Nos alistamos para compartir recuerdos. Tenemos las herramientas y la voluntad. Nos hemos preparado. Es hora de mostrar al mundo lo que es Ecuador. Cantares del alma, un programa con lo más amplio del repertorio musical. Cuerdas y voces que harán vibrar lo más profundo de tu ser y harán estremecer el alma. Bienvenidos a pasar una hora con lo mejor de la música nacional e internacional. Esto es Cantares del alma. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esta razón. Porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supriste esclarecer mis pensamientos. Me diste la verdad que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos. En la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura. Porque tu barca tiene que partir. Cruzar otros mares de locuras. Cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando. Y te sientas cansada de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando. Hasta que tú decidas regresar. Subiste esclarecer mis pensamientos. Subiste esclarecer mis pensamientos. Me diste la verdad que yo soñé. Y me diste la verdad que yo soñé. Ahorrentaste de mí los sufrimientos. En la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura. Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locuras Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se está apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tu decidas regresar Hasta que tu decidas regresar Que lindo, y el coro tras cámara Parece que estuviera más que el cielo El coro de los angelitos Si un coro, si escucho un coro por ahí De los angelitos negros Los angelitos negros Si, si la verdad Repita por ese final Si les gustó el final allá Vamos a ver, vamos a hacer ese final Que suena igualito A ver si adivinen esa voz que sale por ahí Hasta que tu decidas regresar Hasta que tu decidas regresar Que lindo Que lindo Los nombres Esa voz radial La bienvenida a Liz Anchundia Nuestro querido amigo Euro Sabando Propietario del restaurante Yanché Alborada séptima etapa La mejor comida típica de Guayaquil Elvis Mena Nuestro querido amigo Moisés Zambrano Que nos está pidiendo Algo dedicado para la mamita de él Y que sea de Julio Jaramillo Ya vamos por ahí A mí se me ocurre algo en la menor A ritmo de vals Perfecto, perfecto Me gustan esas decisiones de este chico Me gusta Pintor que pintas paisajes Pintor que pintas el mar Pintor que pintas follajes Pinta el alma de mi madre Con todita su bondad Pinta el alma de mi madre Con todita su bondad Yo quiero que me pintes pintor La alegría de las campanas Cuando llaman a la misa Y ella va por la mañana Yo quiero que me pintes amigo La brisa de la tarde Que besa sus mejillas En mi pueblo natal Yo quiero que me pintes pintor La alegría de las campanas Cuando llaman a la misa Y ella va por la mañana Yo quiero que me pintes amigo La brisa de la tarde Que besa sus mejillas En mi pueblo natal Muchísimas gracias Pintor que pintas paisajes Pintor que pintas el mar Pintor que pintas follajes Pintor que pintas el mar Pintas el mar Pintas el mar Cuando llaman a la misa y ella va por la mañana No quiero que me pintes amigo la brisa de la tarde Que besa sus mejillas en mi pueblo natal Que besa sus mejillas En mi pueblo natal Que lindo, ¿eh? Y cómo se terminó con ese fundito La historia de mi vida nos pide Maye Catagua Eso es lindo, ¿eh? Es lindo, ¿eh? Juan Daniel está conectado, pues no lo he visto que comparta Quetita Solís, bienvenida Marjorie Mejía también Marjorie Mejía, mi hermana Freddy Girón también está, bienvenido Johanna Farías, Franklin Eues Y bueno, tantos amigos queridos Ahí está Manuel Catagua también ¿Ve? Dice Pila, es una canción que mañana Ya estoy de partido a mi trabajo Ah, qué chévere Muy bien, vamos a continuar entonces Pidan, pidan sus canciones Y les invitamos también a compartir la transmisión Esa voz Ox no se escucha señores Es que estaba compartiendo Muy buenas noches a todos Los que ya estamos aquí conectados Muchas gracias por estar en sintonía De nuestra programación Como siempre Molestándolos, pidiéndolos que compartan Nuestra programación nos ayuda muchísimo Hoy tenemos un invitado especial Hoy tenemos Humores del Alma No se pierdan ese canal Que va a estar muy, muy, muy divertido Muy artístico Muy todo Pablito Ay, Humores del Alma A mí me encanta cuando ponemos El videíto de Humores del Alma Un video nuevo tenemos ¿Preparado? Sí, hoy tenemos un video nuevo Qué chévere Humores del Alma No se lo pierdan Lo vamos a presentar en la mitad del programa Exactamente El pupo del programa Exactamente Y está bueno Realmente está chéverísimo Oiga, nos ha visitado hoy día una figura Dos figuras Tres figuras Bueno Tres figuras Y qué figuras, de verdad Figuritas también Figuritas también Ah, ya Bueno, son cuatro figuras y una figurita Una figura muy bonita ¡Venga! Ráscame aquí que me pica Pero Bueno, este Pero el que va a salir al aire ¿Cuál de las tres figuras que tenemos hoy día? Bueno El guineadorito El guineadorito El guineadorito El colorado del ritmo Lo vamos a poner a ver Por lo amarillito Él no puede salir en pantalla Porque no hay contraste No, pero el croma se lo come completamente Sale como gasparín ahí Ni de croma Ni de croma Bueno, preséntelo, Pablito Vamos a presentarlo ¿Qué se identifica? A ver, que la gente lo sienta por la voz Claro De pronto algún gesto que él tenga conocido A ver, vamos Ecuadorianes A ver, ya estoy A ver Dos, tres Como dicen los locutores Probando, probando Pero Nunca he visto que laman el micrófono Ecuadorianas Ya me escucho Ahí Estoy No estoy Estoy o no estoy Soy o no soy Ecuatorianos Ecuatorianos Muy buenas noches ¿Cómo estamos? He venido De verdad Más que a Hacer campaña He venido porque quiero Hacer una denuncia Sinceramente Este tema de la tecnología A veces es una porquería Porque Me compré un teléfono Eso es inteligente Que ustedes han visto Como yo Obviamente Como todo lo que yo hago Un teléfono inteligente Y resulta Que Le he puesto en modo avión Y hasta el momento Nada que vuela Me han estafado Que Porquería Me fui a la pista Incluso Del José Joaquín De Don Olmeo Del señor de Olmeo Claro Y Tampoco Así es que quiero Que me expliquen Me envíen ahí Los comentarios ¿Cómo hago para que esta cosa Termine volando? Ecuatorianos Ecuatorianos Estoy aquí Qué lindo Qué lindo Por ahí adivinaron el nombre Ya lo pusieron Ya lo dijeron Ya lo dijeron Sí Próximamente presidente De los ecuatorianos Próximamente Vamos Dios te escuche Y todos estos que van a votar también Todos sobre todo Bueno hoy tenemos una persona Muy especial Que está celebrando su cumpleaños Sí, sí Nosotros queremos dedicarle Una canción muy bonita Con todo el cariño Luis Mejía lo va a anunciar Sí, sí Hoy es el cumpleaños De un familiar muy importante Para nosotros Que es mi cuñado Felipe Mieles Está de cumpleaños hoy día ¿No? ¡Viva el cumpleañero! ¡Que viva señores! Para ti Felipe Con mucho cariño Sí, la verdad que es un gusto Y es una bendición en Dios Poder contar con este día Con la presencia de él Porque es por cositas Que han pasado De salud Pero la verdad que es una bendición Contar con su presencia Este Y bueno Vamos a hacerle un temita Con mucho cariño Este Bueno Sí, porque si lo hace con odio No sería A no ser que sea odiame Obias razones Con cariño Bueno Y que vive el cumpleañero Buen punto Abarito ¿Qué ofrece para estas elecciones? Por favor Crisis Sinceramente Vamos a salir de la crisis pronto ¿Va a repartir colchoncito? Esta vez no Tengo petate Porque me sale muy caro el colchón ¿Y te va a dejar vivir O no te va a dejar vivir? Vamos a rellenar el río Guayas Para que pesquen en moto Vamos a mandar a ese parque El otro lado El 60 Solo tienen caimanes Vamos a contratar gente Para que se los coman Y Fuentes de trabajo Por todos lados Necesita Ecuador Trabajar Dejen vivir Luz potable Agua eléctrica Internet Y viva la patria Y a la Ay ese no Ni me das acuerdo Porque Solo digo viva la patria Y ya siento que no tengo el reloj Revísese Revísese El Rolex Para Felipe Celebrando su cumpleaños Con mucho cariño Y dice De prisa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos depara Sus cuidados Mientras sus manos tejen Las distancias Después llegan los años Juveniles Los juegos Los homiles El colegio El almagra define Sus perfiles Y empieza el corazón De pronto a cultivar Un sueño Y brotan como un manantial Las mieles del primer amor El alma ya quiere volar Y vuela tras una ilusión Y aprendemos Que el dolor Y la alegría Son la esencia Permanente De la vida Y luego Cuando somos dos En busca De un mismo ideal Formamos un rito De amor Refugio Que se llama Ahorgar Y empezamos Otra etapa Del camino Un hombre Y una mujer Unidos por la fe Y la esperanza Que viva Que viva Compañero Que viva Que viva Los frutos De la unión Que Dios Bendijo Alegra en el hogar Con su presencia Alcanzar De alcanzar Esa felicidad Tan anhelada Y luego Cuando ellos se van Algunos Sin decir adiós El frío De la soledad Golpea Nuestro corazón Y es por eso Amor es mío Que te pido Por una y otra vez Y llego a la vejez Estés conmigo Linda Muchísimas gracias Muy amables Nos sentimos realmente Muy complacidos Por la presencia De todos los conectados Y también por la presencia De los que tenemos Aquí en el C Nadie se imagina Ahí Luis está completando La idea Nadie se imagina Si estamos muy contentos Nadie se imagina Lo único que podemos decir Que ahí en la mesita Hay maní Queso y mortadela Si Y maíz y picante Y cuy Sin más nada Ok Continuamos nosotros Reinaldo Sazabue Está romántico Hoy más romántico Que nunca Claro, claro Bien romántico Esa voz Esa voz Esa voz La voz matadora De Reinaldo Amargura nos pide Mimi Ganchoso Un hermoso Albazo Saludos Allá en mi tierra Girón Provincia de la Sueña A mi primo Luis Ángel Tenén Luis Ángel También está De cumpleaños Luis Ángel Tenén Señor músico Trombonista Trombonista Ay que bueno Luis Ángel Tenén Felicitaciones Por tu cumpleaños Y que chévere Que también compartas El arte de la música Vamos a dedicarte También una canción Muy bonita También dentro de breve Algo que diga trombón Felicidades Es el señor Soplador del fierro Y es verdad Está bien pues Vamos a ver Qué tal nos sale Este Este albazo Pues no Albarito Siga así Siga así Marcia Basuto Saludos también En otra tía Que se acaba de conectar Se me salió ¿Qué pasó? O sea Se me salió aquí El video ¿No? Por si acaso Aclarando ¿No? O sea Aquí con esta gente Que está aquí al lado De una Que tiene las palabras Bien dichas También tenemos Pendiente en la canción Ayer Ustedes recordaron Una amiga Que se conectó La última que pidió Cuando pienso en ti También ¿Te acuerdas? Ya ahí nos lo complacemos No se preocupe Aquí nos pone cariño Correcto La bienvenida también A nuestra querida amiga Yoconda Jackson Desde Norteamérica Paola Quinde también Cariñito de los Kipu Nos pide Qué lindo Hoy esta noche Le escucho hablar Al señor Mejía Sí Alguito Ya recién queriendo ¿Cómo así Habla? Casi nunca Habla La necesidad Es obligada Eso me hace Recordar una frase Hermosa que dice A veces la gente Más callada Es la que menos habla Oye sí Qué profundo Muy profundo Repita la frase Por favor Alvarito A veces la gente Más callada Es la que menos habla Chuta Para pensarla Se sabe Tengo para pensar Una semana Y media Ya pues ¿Qué? Estamos parando Pero es no vivir Va a quedarse ahí Adelante Adelante LL Ahí va a ver Si les contrato Para mi campaña Campaña número 69 Ese tono está como los impuestos Muy alto Hay que bajarlo Hay que bajarle el micrófono un poquito De la parte de la La parte de la La parte de la La parte de la ¡Viva el Ecuador! ¡Que viva! ¡Y adelante Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Y silencio, lloro, mi dolor! Fuiste tú mi fe y mi esperanza Meta de mis sueños juveniles Eres la ilusión que no se alcanza Eres tú la dueña de mi amor Quiera Dios que vuelvas algún día Para poner fin a mi tormento Solo tu rengreso calmaría Ya que por tu ausencia me lamento Vuelve pronto, vuelve amada mía Para así calmar este sufrir Música Quiera Dios que vuelvas algún día Para poner fin a mi tormento Solo tu rengreso calmaría Ya que por tu ausencia me lamento Vuelve pronto, vuelve amada mía Para así calmar este sufrir Para mí, mi ganchoso, con todo el amor Muchísimas gracias ¡Viva el Ecuador! Muchísimas gracias Música ecuatoriana Música linda La mejor música del mundo Es la música ecuatoriana ¿Quién dice? Lo digo yo, lo dice usted Lo dice Peluquín Lo dice Peluquín, jijiji Lo dice Pablo Lo dice Pedro Lo dice Vilma Lo dicen los picapiedras Ay, ecuatorianos Qué dura que es la vida Ay, señores Yo me imagino nada más Cuando participe Mi vigésima, trigésima, centésima vez Para presidente Ay, me voy preparando nomás Avarito ¿Y cómo está el moreno? ¿El moreno? Cada día más negro la veo Pero ¿sabe qué? Es dulce Porque a veces dice que es amargo Pero a mí me gusta más dulcecito ¿Qué digo? El café Bueno, puedo leer unos saluditos Por favor Claro, claro A ver, permítanme Aquí estoy viendo la transmisión Para mis amigos Que, a ver, dice Kerlita Solís Faltándome tú Qué linda canción Manito Eh, a ver Eh, que acá dice Peralta Porque no sé qué ¿Por qué se ponen esos nombres Tan difíciles, señor bendito? Cacho Peralta No se puede Peralta Chuchuca Por favor Por último Sasa Guay Pero ya, pues Ya, ya Qué barbaridad Ya es conocido el apellido Ya es conocido Como quieras se traduce Claro Sasa Guay Sasa Guay Casi va por Atahualpa Rumiñahui Por ahí Pero bueno Al menos es medio didáctico Ese apellido Desde Orlando Desde Orlando te saluda Por favor Es nuestro Es como yo tuve una novia Una novia Cuando yo era muchacho Recuerdo Mis padres no me dejaron Con ella Me dijeron que tenía Un apellido muy artesanal Qué barbaridad Así es la verdad Muy artesanal Este tipo Sí Sí Era Sasa Guay mismo Creo Qué lindo Tenemos aquí la visita Una visita tan especial Y estamos ahí compartiendo Escuchando sus saluditos Sus consejos Y bueno Ahora vamos a seguir Y a complacer una canción Que nos pidieron ayer Y no la alcanzamos Por cuestión de tiempo ¿Verdad Reinaldo? Entonces como habíamos dicho Claro Quedó anotada Quedó anotada ¿Cuál? El himno nacional Claro Exacto También También ¿Por qué no? Felicidades a Felipe Mieles Argentina Chinga Se suma Y pone su corazoncito También Merli Marilyn Mejía M M M B Ahí la tenemos Entonces Muy bien Oye Usted no se da cuenta Que le están mandando A la ¿A dónde? A la luna Dios mío Ay ecuatoriana Si supieran Pobre niño Este Pablito No se da cuenta Que acaban de rayarle Pero bueno Está bien Es como cuando usted Lea y diga Saludos para Jorge Ni Tales No No lea eso Jorge Ni Tales Están hablando De la De la parte Que La funda De la masa escrotal En otras palabras Bien Nos habían pedido Jugando Pienso en ti Muy Muy profundo Muy profundo Alvarito es muy profundo Esas palabras Nos deja pensando Sí Sí, sí, sí A ver Vamos a ver Que mismo dijo Nos dejó pensando Analógico No es digital No es digital Cuando pienso en ti Recuerdo que contigo Conocí el amor Me sangran las heridas Que dejo Que haré sin ti Cuando te perdí Buscaba en mi almohada Siempre tu calor Me ahogaba muy adentro Este dolor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi amor Cuando pienso en ti Tu cuerpo en mi cuerpo Vuelvo ya a sentir Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Recuerdo esas noches sin fin Sin fin Cuando pienso en ti Me aferro a este dolor Que siempre vive en mí Cuando pienso en ti Recuerdo ese hombre Que yo fui Que yo te di Cuando pienso en ti Me aferro a la nostalgia De un presente gris Me abrazo a la nostalgia Porque así Soy feliz Estás en mí Cuando pienso en ti Tu cuerpo en mi cuerpo Cuando pienso en mi cuerpo Vuelvo ya a sentir Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Recuerdo esas noches sin fin Sin fin Cuando pienso en ti Me aferro a este dolor Me aferro a este dolor Que siempre vive en mí Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Recuerdo ese hombre que yo fui Que yo te di Que yo te di Tenemos una barra De un montón de gente aquí Muy animada No, 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 no Si una barra Saludos para la amiga de Tenemos nosotros Una mención importantísima Que hacerles Cuando se trata de comer Algo que sea muy rico Siempre recordamos Y se nos viene a la mente Los embutidos De El Sabrosón Los mejores embutidos Con calidad premium Son embutidos artesanales Su número telefónico es El 0983843426 Repítame por favor Si, el 0983843426 Pueden ustedes ya escribir Desde ahora al WhatsApp Para hacer sus pedidos Pueden probarlos Nosotros ya sabemos Que son de una calidad formidable Y hacen entregas a domicilio De manera confiable Embutidos El Sabrosón No lo olviden Saludos cordiales Para nuestro querido amigo A Durán Juan Carlos Aro Medina Artista también Que pronto lo tendremos por acá También invitado Oiga, Oscar Peralta Ya está vendiendo canguil aquí A un dólar Sí, a un dólar Así pasa, ¿no? En las presentaciones Siempre aparece alguien Vendiendo galletitas Canguilcitos Bueno, nos vamos con Humores del alma Ya, de una Bueno, pues muchachos Agárrense fuerte Lo que viene es interesantísimo Humores del alma Presentamos con ustedes Los estados regionales italianos Es que esto de los... De los loquitos Se me está pegando Los estados regionales italianos En Italia En Italia En Italia En Italia En Italia Uy, esperancito Hágase un favor Llámese al siguiente paciente Listo El siguiente paciente Como que no la escucharon Hable más fuerte El siguiente paciente Un poquito más fuerte El siguiente paciente Uy, hay esa voz ¿Qué pasó? Uy, doctor Disculpe Acuérdese que a mí me gustan Pues los hombres El siguiente paciente Por favor, siga El siguiente loco Digo, el siguiente paciente Hola, señor, señor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Hola Bienvenido Doctor, ¿cómo estás? Un placer, por favor Póngase cómodo Póngase cómodo Póngase cómodo Recuéstese, recuéstese Bueno, cuénteme En primer lugar Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Mi nombre? Armando 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 ¿Su apellido? Paredes Armando Paredes ¿A qué se dedica? Armar Paredes Soy albañil Vamos a preguntar Claro, está muy bien Correcto Dando mucho dinero Ah, qué bien, qué bien Oye, y cuénteme ¿En qué radica su problema? Bueno, le cuento lo siguiente Sí Siento como que la gente se aparta de mí Como que se va Ah No sé, siento algo feo Por ejemplo Le dije a mi mamá Mami, ¿puedes venir a acompañarme? Me siento muy solo, mamá Y de repente Llego a la casa Y se fue Se fue Se fue Después le digo a mi papá Papá, por favor, ven Acompáñame, por favor Llego a la casa también Y se fue Se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Se fue Y yo dije, no puede ser tanta coincidencia Y de repente dije Me voy a considerar Mejor amigo del hombre Voy a comprar un perro Y resulta que me compre el perro Era tan bonito Por la rama cada vez que venía Y de repente se me va a ir Pero llegué a la casa Y de repente Se fue, doctor No puede ser No Doctor 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 Doctor, no puede ser tanta coincidencia Se fue 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 Querido amigo el artista El hombre de las mil voces Henry Flores Que estuvo con nosotros Compartiendo su arte Su talento Y su buena onda con nosotros Muchísimas gracias Henry Un abrazo Ya estaremos nuevamente Haciendo Arte, música Y actuación juntos Bueno, ahora vamos a complacer Un bonito tema Que nos ha pedido Maggi Katawa La historia de mi vida Eso es hermoso Casi lo digo con otra voz Pero Si Si, si El siempre lo oculta Trata de ocultarlo porque le pega Me mojo y se va al baño Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo entre ellas Pablito, déjalo salir Pablito Me mojo No le pegan, déjalo salir nomás No le pegan Suelta ese moño y demuestra lo que es Déjalo salir Déjalo salir Déjalo salir El señor invitado se fue al baño Pues deseo que todo le salga bien Sus buenos deseos siempre Qué lindo Este hermoso tema Ritmo de Vals La historia de mi vida Qué bonito tema Vamos a ver Porque yo por qué Y eres hoy mujer para mi vida La prenda más querida Mi más tierna ilusión Traes la emoción que adiviné Traes la ansiedad que imaginé Y eres hoy mujer lo que más quiero Porque eres el lucero de mi atardecer Pero no me preguntes La historia de mi vida Mi vida comenzaba cuando llegaste tú Por qué antes en sus páginas Porque antes en sus páginas hay tantos desengaños Mentiras y fracasos en cosas del amor No me preguntes nunca cómo empecé a quererte Y déjame amor mío amarte solo a ti Las cosas que he vivido Las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado Hoy quiero enamorado Vivir solo por ti Hoy 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 Pero no me preguntes la historia de mi vida, mi vida ha comenzado cuando llegaste tú Porque antes en sus páginas hay tantos desengaños, mentiras y fracasos en cosas del amor No me preguntes nunca como empecé a quererte y déjame amor mío amarte solo a ti Las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado, hoy quiero enamorarlo, vivir solo por mí Un placer enorme, muchísimas gracias, qué lindo, qué linda canción Gracias por la compañía, gracias por la buena onda, por estar aquí con nosotros, por ese cariño Bueno, nosotros continuamos, vemos que la gente acá ha disfrutado bastante de Humores del Alma Y también disfrutando de la música, la gente se ha puesto romántica en esta noche Al finalizar el programa lo estaremos repitiendo Vamos a repetirlo, la gente sí, la gente siempre disfruta cuando lanzamos un Humores del Alma Lo ven en la mitad y quieren volverlo a ver al final, así es que vamos a complacer igual Al finalizar la programación de hoy, vamos a lanzar nuevamente el Humores del Alma Maldito el doctor Ezearo, Carlos Aro ¿Qué dice? Maldito el doctor, chao señorita Un placer, un placer, por favor, adelante, bienvenido Saludo por una gran pediatra, dice, madre mía, la doctora Mora, doctora de Neck Frog Kick Anita Mora Anita Mora Muy bien, ¿eh? Como que la conoces esa guay Ah, ya Bienvenida, bienvenida la doctora entonces Jardín ajeno Esa no la tengo yo, Manuelito Tiene jardín propio, no ajeno Oiga Pero vamos a escucharla A Barito no ha venido solo Aquí te tengo tu disco, tranquilo, Manuel Manuelito Sazaguay Ya la hacemos, odiame Saludos, ñaño Ve Ódiamenos, están pidiendo el balsicito Saludos hasta los ñaños este, que no tiene respeto ya Por favor Hermano es otra cosa, ñaño es ya Hermano de pierna, de sábana, de almohada Oiga, Barito no ha venido solo Muérdeme el colchón Ha traído un personaje también A ver Querido de todos nosotros El doctor Piquito O Gasparín A ver, a ver, yo quiero, yo quiero ver, quiero escuchar eso Venga, doctor, por favor, él es el que me atiende A ver De algunos casos porque es penalista Venga, bienvenido, doctor A ver, permiso Una ola, trela ¿Cómo están, muchachitos? Los estoy escuchando Solo de escuchar Solo de escuchar esas cuerdas Y hace algún tiempo Yo, el problema es que no sé dónde le he dejado Ando buscándola Ando buscándola desde hace días Pero bueno, yo voy a hacer una petición musical Espero que sepan esa canción ¿Cuál, cuál, cuál, cuál quiere? ¿Cuál, cuál quiere? Hay una canción que pidió la amiga Padilla, creo que Esa Acuérdate de mí Qué linda canción Un pasillito Qué lindo Doctor ¿Quién encontró el carro? Oiga, no me toques ese vals Porque me matan A ti te digo infeliz Por favor, ponle gasolina super No me le vayas a estar poniendo esa otra eco Que no tiene el octanaje necesario para mi carrito Por favor, cuídamelo Detrás del asiento tenía una gata nuevita Por favor, no me la des uso esa Hasta que se acabe la otra Por favor, saludos a toda la gente que está viendo Esta noche Ah, caramba Bueno, ahora sí Ya viene la java de cola Qué bueno, qué gusto tenerlo aquí al doctor Piquito Piquito Sí Y lo tenemos también Estamos disfrutando de su compañía Bueno, a ver si vamos a complacer ¿Quién nos pidió? Que Tita Solís hace ya Creo que es la tercera vez Bueno, vamos a hacerlo con mucho gusto Faltándome tú, el pasillo Faltándome tú La tercera y la vencida Mentira Yo voy por la séptima, creo Este pasillo hermoso Dice así, a ver Faltándome tú Mi vida se entristece Las estrellas ya no brillan El cielo se oscurece Faltándome tú Mi alma no se anima El camino queda trunco Quisiera que aunque te encuentres muy lejos No se acuerdes de mí Y sientas un vacío tan inmenso Faltándote yo Mi vida regresa No puedo más vivir así Faltándome tú Faltándome tú Ahí estamos Por razón se le quebró la voz a Sasa Guay Siempre en la escuela Uno se tiene el amigo con la pata La verdad Él fue desde el primer grado hasta el sexto El que te cubre todo Compañero de la ministra de gobierno Usted, ¿no? No, no, sí Saludos Fabián Saludos, saludos Está viendo la transmisión Que comparta Que comparta ya También para que lo vean En Ambato Saludos para la linda gente de Ambato Dice, por favor, ódíame Que han solicitado la mitad de pediatra del Ecuador Qué hermoso Que es Ambato La tierra de las flores y las frutas Yo fui a un barrio un poquito popular Me recuerdo Ambato Me toco el pecho Cada vez que me acuerdo Ambato Se tiraron las cadenas Las cadenas Marcharon dos Hasta ahora me acuerdo Qué lindo Vamos con Ódíame entonces Y a Alvarito Lo vamos a tener aquí Pautando con nosotros su campaña Vamos a ver Cuántos A ver, cuántos van conectados en vivo A ver Tengo 44 No me gusta esa lista No, no, no Pero tampoco va a pedir 7 Peor eso es 35 Dios mío Se fueron 30 Han quedado 5 Y ya están en cana Poco a poco desaparecían a él Ajá Para la doctora Nefrokids Así es la cosa Vamos entonces Con este hermoso barrio Echere, bye Chere, bye Ódíame por piedad, yo te lo pido Ódíame sin medidas ni cremezas Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Ódíame por piedad, yo te lo pido Ódíame sin medidas ni cremezas Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste mujer, una insistencia Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, yo querido Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, yo querido 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 Gracias por ver el video 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 ¿Cuánto paga usted? 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 ¡Hola! ¿Qué tal? Un beso para todos Ok, ok, ok Un cachito, un cachito Un cachito Ok, bueno, vamos a hacer un chiste Bueno, este es vacancísimo Resulta, resulta Ya me olvidé ¡Ah, ya! Ok, ok Dice que estaban dos bolsillaguitos volando Y un bolsillaguito se encuentra con otro Seguro eran chinos Sí, por el coronavirus estoy diciendo Bueno, estaban los dos bolsillaguitos volando Y uno le dice al otro, le dice Oye, ¿cómo te llamas? Dice, yo me llamo Musillaguito, dice, ¿y tú? Yo me llamo Oto Oto, sí, Oto, Musillaguito ¡Qué chiste se va a casar! ¡Qué vergüenza! ¡Mándate uno, pues! ¡Qué vergüenza! ¡Mándate uno! No puedo creerlo, ¡qué vergüenza! Ese cacho tan terrible ¿Cuánto, pa? Dios mío Nunca pagaba un centavo de impuesto Y me trancó a mí un montón ¿Sabes qué? Yo me cuento el otro Luego de este tema ¿Qué vas a cantar? No te hagas el pendejo Cuenta, cuenta el cacho Vienes a hacer la tirada lámpara acá Ya no quiero saber nada Ya no me inviten ¿Cómo me vas a atrever toda la competencia? No te hagas el pendejo Señor Sasaguay Señor Sasaguay Este está con complot con este bigotón más claro Más claro, cuéntese un chiste y yo me cuento otro A ver, aquí va Voy a contar un cacho Este era Este era La historia de un cacho Un cacho Un chiste Perdón, un chiste O sea, un chiste con un cacho Concreta Es diferente Déjame, por favor, desarrollar No es que sea tonto ni bobo No vas a desarrollar ese cerebro nunca A ver Este era un chiste Que era tan malo Tan malo Que Le pegaba A los chistes más pequeños Ja 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 Así dice aquí Este sí es agrio Yo sabía Por gusto Préstate Más que acaban de perder Tanto tiempo ahí Sin dejar de tocar Por escuchar Este mamarracho Déjame ver Vámonos con música Yo todo manejo bajo rating Ja 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 ¿Cuántos están viendo? Déjame ver Desde que tú comenzaste a contar Perdimos como 20 seguidores Por favor No, seguimos en el estándar Mi mamá Mi hermana Mis mujeres Está bien Tres más Ja 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 Bueno Vamos con música mejor Después dicen que yo soy la agria Vamos con música Vamos a continuar con más música Estamos pasando chéverísimo aquí Con estos invitados De honor que tenemos Se han agarrado ahí a un debate A discutir un poquito Pero bueno Ahí vamos Lo importante es que se pegaron Su cachito Sus dos cachitos Cada uno Vamos a ver ¿Qué se nos viene ahora? Reinaldo Reinaldo siempre tiene buen gusto Y buenas ideas No sé que tiene ganas De escuchar Reinaldo Sazaguay A ver Bolerito Valses Pasillos Baladita del recuerdo No sé ¿Qué le gustaría a Reinaldo? Con un vals ¿Qué les parece? ¿Un valsesito? Un valsesito Vámonos con un valsesito peruano Ese Ese Sí, tiene razón Ah, recién Una balada Es una balada De los dilacundos Algo de los dilacundos La bienvenida a Choc y Molina Guitarra por favor Dice Viviana Barreiro Lo hacemos Vamos a hacerlo entonces Vamos a hacer entonces este tema Cuando llora mi guitarra De Augusto Polo Campos Del Perú De mucho barrio De mucho barrio De mucho barrio Cansado de llamarte Por mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Me envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Y al ver que inútilmente Me envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Llora guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre Si no te escuchó Y dile Que aún la quiero Que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor No tiene consuelo Que solitario Sin su cariño Sin su cariño Me muero Guitarra Tu que interpretas En tu vibrar Mi quebranto Tu que recibes En tu madero Mi danto Llora conmigo Si no la vieras Volver Música Llora guitarra Llora guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo Grita de nuevo su nombre Tú que recibes Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Llora conmigo Si no la vieras Volver Es lindo Muchísimas gracias Muy amables Gracias 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 La bienvenida entonces Para nuestro amigo Tomás Morán Tomásito Nuestro maestro del requinto Viviana Barreiro Disfrutando de la música Manuel Catagua También está conectado A la sintonía Mi hermano Lucho Galvez También está por ahí Saluda al maestro Lucho Bienvenido a la sintonía Mi hermano querido Muy bien Seguimos nosotros Con más música Y pueden hacer Sus pedidos musicales Así también pueden Ustedes compartir La última Uy Hace 10 minutos Era la última Es que Hoy día hemos estado Medio políticos Claro Bueno Qué lindo Bueno Despidamos con una una Bien bonita Para todos los que están Todavía conectados Para nuestros amigos Que están aquí en el set También Qué gusto tenerles aquí Gracias Gracias por estar aquí Muchas gracias amigos Wow Tacos, canela Bienvenidos amigos A Nacos, panela Y chile Aquí estamos Compartiendo En este momento Con nuestros amigos En el Instagram En el YouTube Y también nuestros amigos Del Face to Face O sea Del Fanspage El Fanspase Nos puede seguir En Art TV Ecuador Art TV Ecuador O también En el Instagram Lo puede hacer Como Art TV Ecuador Y también En el Facebook Como Aire TV Ahí está Art TV Esa voz Esa voz Esa voz Que lindo Nos despedimos Grisa y peluda Algo mexicano Vamos con un poquito De música Mexicana Aiss Jajajajaa Ay Órale güey No, 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 no. No, 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 no. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, vuelvo a decirle, ya no te quiero. Échale. No, 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 no. Que ella noche perdiera su amor. No, 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 no. Saludos para nuestro amigo, también ahí está con ustedes, Pablito. Saludos para todo el personal que está conectado con nosotros y también para nuestro gran amigo, como lo es, Reinaldo Sasaguay. Buenas noches, claro, gracias, sí, hola Rafa, ¿cómo estás? Gracias, ya hasta mañana, ya llegué, sí, claro, ven. Por favor, la gente amarihuanada que no hable. Por favor, sí, ven. ¿Cuál gente, cuál gente? La gente amarihuanada que no hable, por favor, córtenle el micrófono, córtenle el micrófono. Aquí estoy, ya, bueno, gracias, hasta mañana, chao, sí, la gente dice y me dice y sigue diciendo, claro, por supuesto. Ahora sí, los estados regionales italianos, es que esto de los, de los loquitos se me está pegando. Los estados regionales italianos, en Italia Central, en Italia Central. Uy, Esperancito, hágase un favor, llámese al siguiente paciente. Listo, al siguiente paciente. Como que no la escucharon, hable más fuerte. El siguiente paciente. Un poquito más fuerte. El siguiente paciente. Uy, ahí es algo, ¿qué pasó? Uy, doctor, disculpe. Acuérdense que a mí me gustan pues los hombres. Sí, está, mi hijita, fiesto, con nosotros. El siguiente paciente, por favor, siga. El siguiente loco, digo, el siguiente paciente. Sí, 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 está, buena, ¿cómo está? Hola, hola. Bienvenido. Doctor, ¿cómo está? Un placer, por favor. Póngase cómodo, póngase cómodo, recuéstese, recuéstese. Bueno, cuénteme, en primer lugar, cuénteme cuál es su nombre Mi nombre es Armando Armando, Armando ¿Su apellido? Paredes Armando Paredes, ¿a qué se dedica? Armar Paredes, soy albañil Claro, está muy bien, correcto Bueno, mucho dinero Ah, qué bien, qué bien Oye, y cuénteme, ¿en qué radica su problema? Bueno, le cuento lo siguiente Siento como que la gente se aparta de mí Como que se va No sé, siento algo feo Por ejemplo, le dije a mi mamá Mami, ¿puedes venir a acompañarme? Me siento muy solo, mamá Y de repente, llego a la casa ¿Y se fue? Después le digo a mi papá Papá, por favor, ven, acompáñame, por favor Llego a la casa también Y se fue, se fue, se fue, se fue De repente me consigo una novia Una novia muy guapa, ¿no? Y de repente, yo le doy a todo Le compré maquillaje Le compré todo, todo, todo Para que no se vaya Pero ni se imagina Doctor, se fue, se fue Después de conseguir una chava Le compré por aquí a garepas Por aquí vendas juguitas de naranja Pero de repente se fue Y yo dije, no puedo hacer tanta coincidencia De repente dije Me voy a conseguir al mejor amigo del hombre Voy a comprar un perro Y resulta que me compré el perro Era tan bonito Hablaba cada vez que venía Y yo esto no se me va a ir Pero llegué a la casa Y de repente Se me fue, doctor No puede ser, no Doctor 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 Doctor, no puede ser tanta coincidencia Se fue Ha 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 ¡No!